Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Alcohol líquido o alcohol gel. Especialmente después de toser, sonarse en la nariz o estornudar, después de ir al baño y antes de comer. Limpie a diario las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia, mesas, teléfono y controles remotos, interruptores, manijas. Utilice guantes desechables cuando manipule ropa u objetos. Limpie y desinfecte material que pudiese haber tenido contacto con el virus.